Gente que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Joel Cerrajería Automotriz en esta ocasión voy a enseñar cómo reparar un seguro de chapa de puerta de un Chang'an modelo 2021 es un minivan y vamos a empezar con el procedimiento tenemos que primero ir a lo que es estos pernos hay que sacarlos lo que es el jalador de ahí nos vamos a sacar lo que es con una llave Thor vamos a sacar los pernos de la chapa porque recuerden que este es el que tiene problemas lleva el tres pernos y usamos una llave Thor para poder sacar el modelo de perno entonces amigos después de haber retirado gente los que son los pernos también hay que sacar el perno que lleva el carril de la luna que es esto con una llave 8 nos ayudamos y lo giramos a la izquierda para poder sacarlo bueno como ven ya está todo fuera solamente nos queda lo que es sacar los seguros que lleva la chapa esto si hay que tener mucho cuidado a la hora de retirarlos porque son unos seguros de plástico pequeños que se te pueden romper y va a ser un poco difícil conseguir lo que es los seguros bueno nos ayudamos con un desarmador plano y sacamos primero el seguro de llave para después sacar lo que es el seguro de manija que abre por afuera hacemos un poco de palanca hacia la derecha y ahí automáticamente ya nos salió ya lo tenemos sacado todos los seguros para después poder sacarlo o retirar lo que es la chapa de puerta ahí como ven mis amigos ya lo estoy retirando lo que es la chapa también lo vamos a sacar lo que es de la manija de lo que abre la puerta de adentro el cliente me lo trajo porque tiene el problema de que no se puede echar seguro entonces ya como ven ya he sacado la chapa ya lo tengo fuera ahora vamos a proceder a lo que es el desarmado de este modelito de chapa es un modelo Chang'an año 2021 minivan este tipo de modelo de chapa como lleva plástico por dentro pero bueno al parecer se partió, se partió eso y vamos a tratar de solucionarlo lo que es el problema para que el cliente ya no pueda comprar una chapa lo que es una chapa nueva entonces para eso le vamos a dar una solución ahí como se suele ver en el video gente está un poco salido del seguro porque es porque se partió ahí se suele ver que se mueve el alambre es un alambre que va conectado al seguro de chapa entonces como simplemente gira no echa lo que es el seguro entonces por ese problema es el que nos trajo el cliente vamos a sacar ese seguro con cuidado es un seguro de plástico vamos a darle un pequeño golpe ahí con un martillo o un alicate para poder retirar lo que es ese seguro de plástico no gente ese es el seguro de lo que abre por dentro pero ese no es el tema disculpen me confundí gente ahí vamos a ir al seguro de puerta el otro alambre era el jalador de la manija interior está un poco presionado hay que tener también mucho cuidado a la hora de sacar porque no se te vaya a romper ese porque recuerda que todo es plástico es un carrito chino y es un poco delicado entonces ya que lo tuve afuera ahí como se suele ver ya el plástico ya me salió no salió bien no se arruinó nada no se rompió o algo así entonces ahí es donde mueve el seguro ese alambre es el que lo hace activar el seguro de 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 enllavado bueno gente deje que se enfoque bien la cámara para poder ver ese es el seguro que está que está roto ahí se partió de la punta entonces ya no se puede por eso que se salió el alambre de ahí entonces lo que vamos a hacer es algo bien simple y vamos a solucionar ese problema vamos a cortar ese pedacito de plástico que nos nos está un poco cubriendo ya gente les corte como les decía ya lo entonces con la ayuda de un taladro vamos a hacerle un pequeño hueco una broca bien finita vamos a hacerle un hueco así como se ve en el video entonces ya ya le hicimos el el huequito para que de entre ahí el alambre del seguro entonces como él tiene un un espacio aún todavía tiene un pequeño espacio entonces ahí vamos a tratar de y arreglarlo ahí no para que el cliente ya no pueda como les decía para que no compre una nueva chapa que recuerden que este año este modelo de carro no es tan antiguo y y todavía hay un poco de solución entonces ese alambre que se ve ahí en la toma amigos ese es el que va a ingresar ahí en el en el huequito que le hicimos en el plástico va a ser un poco difícil porque lo tengo conectado a la manija pero voy a desconectar de la manija de que abre por interior y se nos va a ser más fácil lo que es este la puesta ahí entonces amigos este tutorial es para aquellas personas que están interesados que quieran aprender este oficio ya les estoy mostrando el procedimiento bueno como ven gente ya ingresé el el alambre al al seguro y simplemente nos queda ya armar la chapa tal cual como desarmamos y en la misma posición le hacemos un poquito de presión siempre con cuidado gente recuerden que es plástico y nos ingresó ahí automáticamente ya nos debe girar perfecto ahí nos gira bien ahí nos enllaba nos saca seguro y nos quedó perfecto ahí ahí se suele ver bueno está está perfecto ahí está en su posición correcta se recuerde que ese plástico que se partió es el que echa el seguro de puerta interior no entonces si te gustó el video gente suscríbete a mi canal y deja tu tu like para seguir subiendo más contenido que te pueda ayudar en en lo que es tu quizás quieras reparar cualquier tipo de chapa estamos subiendo contenido de todo tipo como hacer llaves etc ¿no? entonces siempre déjame tu like y activa la campanita de notificación para que te llegue cada vez que nosotros subamos un nuevo video o un nuevo contenido ahora simplemente ya nos queda lo que es el armado recuerda que hay que ponerlo tal como nos como nos salió y ahí si ya nos ingresa perfecto ¿no? ese es el seguro que nos cubre ahí también le vamos a regular y ya está bueno como ven él nos quedó entonces no hay necesidad desarmar toda la chapa sino simplemente sacar ese seguro que nos lleva bueno ahí vamos a asimilar que está cerrado la chapa y ahí nos debe abrir disculpen no se ve bien pero ya nos abrió bueno ya procedimiento vamos a seguir este en lo que es el colocado de chapa y les voy a mostrar como nos quedó bueno gente regresamos ya estamos para instalar ahí está el modelo de carro es un Chang'an 2021 minivan y ahora vamos a armar tal cual como retiramos o desmontamos la chapa de puerta bueno amigo este tipo de vehículo es también lo que es la chapa la mayor parte la lleva de lo que es de plástico los repuestos son de plástico por eso que se suelen romper pero estamos acá para darle solución al problema al cliente y así mismo hacer tutoriales para enseñarles a ustedes que es como se repara una chapa de este modelo entonces amigos vamos a ingresar los pernos en lo que es la chapa igual él lleva tres pernos nos ayudamos recuerden con una llave Thor esto lleva llave Thor que es estrellado o más conocido como estrellado también ya los puse los tres pernitos ahora vamos a lo que es el armado otra vez así como sacamos los seguros de lo que es de llave y lo que es de manija igual lo vamos a instalar siempre recuerden gente con cuidado que no se nos vaya a romper cualquier seguro de plástico ahí voy a ayudarme un poco con la mano porque no sé no estoy tan cómodo porque estoy recuerden agarrando la cámara y es un poco más complicado bueno ya ya me ingresó ahora voy a hacerle un poquito de palanca con lo que es el desarmador plano ya nos ingresó amigos ya como ven ya nos ingresó probamos la manija de afuera él es el que abre de afuera y ahí nos quedó perfecto ya ya solo nos queda poner lo que es la manija de ingresado de adentro y como ven mi gente el seguro nos ingresa perfecto ya nos nos va a echar seguro ya vamos con con el probado de la puerta bueno gente ya voy a cerrar la puerta voy a echar el seguro ahí por dentro no nos va a abrir tampoco por fuera no ya ahora vamos a sacar el seguro y por fuera nos debe abrir muy bien nos quedó bien entonces esa función no hacía no echaba seguro ¿por qué? porque estaba roto el plástico entonces gente ya terminamos recuerda si te gustó el video suscríbete